Se viene partidazo, se viene partidazo, venga, por tres puntos de la Championship. No quería jugarlo este, pero venga, hay que jugarlo todos, sí o sí. Hay que jugar todos los partidos. No quería jugarlo porque tenemos 61 puntos y el que nos sigue es el Midway, como con algunos 48 puntos. Tenemos demasiados puntos por arriba, pero venga, vamos a jugar. Hay que jugarlo todos, sacamos nosotros. Aquí, bien. Podemos seguir sumando de tres. Podemos seguir sumando de tres en tres. Claro que sí. Bien, bien. La botaron. Dámela aquí. Bueno. Uy, qué pasa ni más bonito ahí. Adelante, adelante. Aquí la tengo. Giro. Uy, mi giro está. Me puse a hacer bicicleta ahí, cosas. Vamos, que hay que ganarlo. Vamos, que hay que ganarlo. No te dejas cerrada en el área. Dame. Ah. Se me fue a esa. Ah, cuidado. Esto puede terminar en gol. Y rápido perdiendo la sesión. Ay, 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 ay. Si hubiese. Ay. Buena. Te la pongo. Maya. Está bien, está bien. So, so. No. Mal paso. Atentos, me informan. Hay gol. Sí, hay gol en el partido del Sheffield United. Es el primero para el Sheffield United. Bueno. Llegó el empate uno a uno. Veinte minutos después de final. Ah, lo hice muy, 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 muy antes, regate. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Se acerca al gol el Hull City busca llegar a un pase. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. Dame, dame. Dame, Maya. Uh, qué bonito, Maya. Qué bonito la hizo. Giro. La pongo ahí. La ponen ahí. Giro. Ay, no. Fantástico. Ahí. Buena. Buena. Buena, buena. Vamos a jugar. Vamos a construir. Vamos a construir. Dámela. Dámela para tirarla desde aquí. Desde aquí. Es así. Quiero tratar de hacer esos disparos así. Solo voy a jugar un tiempo. Voy a pedir mi cambio y... O no sé. No sé si lo juego entero. Venga. Ah, buena. La recuperamos ahí. Bien. Ahí, buena. La estadística nos muestra que estos dos equipos están muy parecidos. Qué pase. Ni más bonito. Hasta quizás en las ocasiones de gol. Por eso creo que no se sacan ventaja. Excelente el quite. Ah. Maravillosa acción defensiva. Ay, no. No. Ah, la salvé. Qué lío. Qué lío. Madre mía. Tremendo lío. Cómo avanza con la pelota. Dámela aquí. Buena. Se acabó el primer tiempo. Cero a cero. Ha sido más que un calentamiento. Nada mal. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Uf. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Sí. Qué bonito. Ay, qué bonito. Iba a hacer un giro ahí. En eso es que quiero ahora. En eso es que quiero jugar. Qué bonito. Dámela. Venga. Giro. Ah. No me salió, no me salió. Me salió en una, pero en la otra no. Quiero practicar los giros, lo quiero. Uy, sí, qué bien. Qué regalito. Pues la misma ya. Vamos a hacer un gol. Esta es la penúltima. Esta es la penúltima. Uf, qué bonito. Qué bonito. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Recupera el balón, algo pueden hacer. Dámela. Dámela. Ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué disparo iba a hacer! Qué disparo. ¿Robo? Nada. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Eso sí, estoy muriendo lentamente del cansancio. Aguanta bien esa presión, la cuida. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando. Vete el jugador. Se parece muchísimo a vos. Uf, qué pase. Le metí a Josh Maya. Se me la va a poner. Pase a Josh Maya. ¡Ya! ¡Qué asistencia! ¡Qué golazo! Construir, jugar en equipo. Eso se llama jugar en equipo. Se la comió el arquero. Todita. ¡Qué pase! Uf, qué asistencia. Josh Maya la golea. Se la comió el arquero. Muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Ahí, así es que estamos. Vamos. ¿Se viene el mío? Se está luciendo el stock a puro. Así van a llegar fácil al gol. ¿Se viene el mío? Bueno, tres puntos más que sumaremos. ¡Uy! ¡Uy! Se fue ese. ¡Ah! Llegó el tercero para el Sheffield United. El equipo ahora gana 3 a 1. 73 minutos de partido. Como siempre, genial con la información. Ok. Bien, 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 bien. Una entrada fantástica que termina en corner. Es increíble. La motivación... ¡Incredible! ¡Incredible! Se ve en el tiro de esquina al área. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaña se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Bien, la tengo, la tengo. ¡Pelota! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gol! ¡Qué descuido! ¡Qué descuido! ¡Qué error del arquero! Nada. Nada mal un punto. Donde tenemos tantos puntos. Otro robo más. Anótenme. Ahí vamos. ¡Ay! ¡Ah! Están armando la jugada que puede darle la victoria. Se queda con la pelota el rival. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pomela a mí, pómela a mí. ¡Ahí! ¡Ay, Dios! Para finalizar el partido. Pómela de nuevo. ¡Ay, la abrí demasiado! Ha finalizado el partido. Estuvimos así, así de hacerla. Pero está bien. Fue más bien un partido calentamiento, porque estamos líderes en esta competición. Vamos rumbo al ascenso de la Premier League. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.